Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, numeral 6, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 1, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción 1, 14, numeral 2, 15, numeral 1, 18, numeral 1, 24, numeral 1 y 30, numeral 2, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y 19, del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Para el día de hoy, 28 de febrero de 2024, se convocó a las personas integrantes del 05 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión ordinaria en modalidad mixta. Y antes de dar inicio a la sesión de este Consejo Distrital Electoral, como lo señalé, antes de dar inicio a la sesión de este Consejo Distrital Electoral, tomaré la protesta de ley en mi carácter de presidente del 05 Consejo Distrital Electoral con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tomaré la protesta de ley al ciudadano José Gabriel Morales Gómez, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de su acreditación ante este Consejo Distrital Electoral y ser la primera ocasión en que asiste a la sesión de este órgano, por lo que solicito a los presentes ponerse de pie. Ciudadano José Gabriel Morales Gómez protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que se le ha conferido. Sí, protesta. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Muchas gracias. Pueden sentarse. Instruyo a la Secretaría verificar la existencia del coro legal pasando lista de asistencia. Buenas tardes a todos. Con su autorización, consejero presidente, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia. Consejero presidente, licenciado Javier Santiago Hernández. Presente. Consejero electoral, Gumesindo Aguilar Espinosa. Presente. Consejero electoral, Gustavo López Tolentino. Presente. Consejero electoral, Eloy Carrizosa Rojas. Presente. Consejera electoral, Carla Caballero Mireles. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Ciudadano Isaías Bolaños Castellanos. Por el Partido Revolucionario Institucional, Ciudadano José Gabriel Morales Gómez. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Milton Jorge Barbosa Martínez. Por el Partido del Trabajo, Leticia Rivera Córdoba. Por el Partido Morena, Miguel Ángel Ramírez Regalado. Presente. Por el Partido Unidad Popular, Alejandro García Cruz. Ya no hay más en la línea, aquí no se ve. Son todos. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 22 minutos del día 28 de febrero de 2024, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo a la secretaría para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral del proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como número uno, lectura y en su caso aprobación de los proyectos de actas de la sesión ordinaria de fecha 31 de enero y de la sesión extraordinaria urgente de fecha 22 de febrero del 2024 del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción Ochislán, Oaxaca. Dos, informe que rinde la presidencia del Consejo Distrital Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Tres, asuntos generales. Es la cuenta, consejero presidente. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como la representación de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día con la que acaba de dar cuenta la secretaria, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Compañero Gustavo, ¿podría hablar? Compañero Gustavo, ¿me escucha? A favor, sin comentarios. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaria le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes de votos. Muchas gracias, secretaria. Tomando en consideración que ha sido aprobado la orden del día correspondiente, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 22, numeral 7 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pregunto a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales. Si no hay intervenciones, solicito a la secretaria continuar con la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de los puntos del orden del día y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la nuestra secretaria. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos circulados del orden del día en virtud de que fueron previamente enterados. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Compañero Gustavo. ¿Su voto, compañero Gustavo? A favor. Gracias. Consejero presidente, esta secretaria le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Como número uno, tenemos lectura y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas de la sesión ordinaria de fecha 31 de enero y de la sesión extraordinaria urgente de fecha 22 de febrero del 2024 del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Nochizlán, Oaxaca. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿está a su consideración los proyectos de actas que acaba de dar cuenta la secretaría? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la secretaría someter a votación los proyectos referidos. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvase manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse los proyectos de actas que acabo de referir. Por lo que solicito manifieste el sentido de su voto. Ciudadano Gumecindo Aguilar Espinosa. Ciudadano Gustavo López Tolentino. A favor. Ciudadano Eloy Carrizosa Rojas. A favor. Ciudadana Carla Caballero Mireles. A favor. Ciudadano Javier Santiago Hernández. A favor. Consejero presidente, esta secretaría le informa que han sido aprobados por unanimidad de votos los proyectos de actas referidos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número dos, tenemos informe que rinde la presidencia del Consejo Distrital Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta, consejero presidente. Muchas gracias, secretaria. Por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente. Informe respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Los acuerdos del Instituto Nacional Electoral son acuerdo INE diagonal CG51 diagonal 2024, por el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por internet y la modalidad electrónica presencial en módulos receptores de votación para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2023-2024. Acuerdo INE diagonal CG52 diagonal 2024, por el que se determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales para el segundo trimestre de 2024 mediante la aplicación de criterios específicos de distribución. Acuerdo INE diagonal CG109 diagonal 2024, por el que se aprueba la implementación de un programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género, con enfoque interseccional e intercultural durante el proceso electoral federal 2023-2024. Acuerdo INE diagonal CG111 diagonal 2024, por el que se aprueban las modificaciones a los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado en el electorado en el extranjero para los procesos electorales federales y local 2023-2024, aprobados mediante Diverso INE diagonal CG519 diagonal 2023. Acuerdo INE diagonal CG112 diagonal 2024, por el que se aprueba la modificación a los lineamientos para la conformación de la conformación de la lista nominal del electorado con voto anticipado para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes 2023-2024 y al cronograma de modelo de operación para la organización del voto anticipado, proceso electoral concurrente 2023-2024, aprobados mediante diversos INE diagonal CG542 diagonal 2023 e INE diagonal CG528 diagonal 2023, respectivamente. Acuerdos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, acuerdo IEPCO-CG-10 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el cual se registran las plataformas electorales presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca, acuerdo IEPCO-CG-11 diagonal 2024, respecto de la solicitud del registro del convenio de coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa presentado por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por México, Oaxaca, en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca, acuerdo IEPCO-CG-12 diagonal 2024, respecto de la solicitud del registro del convenio de coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa presentada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca, acuerdo IEPCO-CG-13 diagonal 2024, por el que se establecen las cifras del financiamiento público por el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos para el ejercicio 2024, acuerdo IEPCO-CG-14 diagonal 2024, por el que se designan las personas integrantes del 19 Consejo Distrital Electoral de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO-CG-15 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la tercera convocatoria para integrar 46 consejos municipales electorales para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia de fecha 24 de enero de 2024, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes RA diagonal 06 diagonal 2024 y RA diagonal 07 diagonal 2024. Acuerdo IEPCO-CG-16 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se determinan los topes máximos generales individualizados de gastos de campaña para las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa y concejalías a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-17 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se establecen las cifras generales del financiamiento público para los gastos de campaña de las candidaturas independientes y candidaturas independientes indígenas y oafo mexicanas en el proceso electoral ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-19 diagonal 2024, por el que se determina la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos y, en su caso, el centro de captura y verificación y se instruye su instalación y habilitación para el proceso electoral ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-20 diagonal 2024, por el que se instruye a los consejos distritales y municipales según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CAT y, en su caso, CCV. Acuerdo IEPCO-CG-22 diagonal 2024, respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para la elección de consejalías a los ayuntamientos de los municipios que se eligen por el sistema de partidos políticos presentado por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO-CG-23 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa a las personas integrantes del 11 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Matías Romero, Oaxaca, y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO-CG-24 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa la presidencia del 25 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro Pochutla, Oaxaca, que fungirá en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO-CG-25 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designan las personas integrantes del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO-CG-26 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designan las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO-CG-27 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueban los formatos y especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas validados por el Instituto Nacional Electoral que serán utilizados en las elecciones de diputaciones al Congreso local y concejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independientes indígenas o afromexicanas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-28 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designan las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO-CG-29 diagonal 2024, acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designan las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Una vez rendido el informe, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones o uso de la voz, le pido a la Secretaría continuar con el desarrollo de la sesión. Con su permiso, consejero presidente. Como número tres, tenemos asuntos generales. Me permito hacer de su conocimiento a este consejo que no fue enlistado ningún asunto en el orden del día. Gracias, secretaria. Continúe con el desahogo del orden del día. Consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día, clausuro la presente sesión ordinaria siendo las 18 horas con 40 minutos del día 28 de febrero de 2024. Muchas gracias por su asistencia que tengan todos y todas. Muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.